No me quitas el amor con el que nací No me quitas la ilusión y el ejemplo con el que crecí No me quitas el camino que recorrí junto a ti No me quitas la esperanza de verte nuevamente sonreír No me quitas nada si estás en mí No importa que no vivas aquí No me quitas nada si eres feliz Estando siempre cerca de mí Tu vida sigue igual Tienes derecho a elegir tu camino Y yo no quiero ser Ni un obstáculo, ni un motivo Quiero sentir tu sol y tu brisa siempre en mi orilla Saber que tu oración siempre me abraza y siempre me cuida No me quitas el recuerdo de mi niñez No me quitas las sonrisas Los juegos No me quitas el ayer No me quitas nada Si estás en mí No importa que no vivas aquí No me quitas nada Si eres feliz Si eres feliz Estando siempre cerca de mí Tu vida sigue igual Tienes derecho a elegir tu camino Y yo no quiero ser Ni un obstáculo, ni un motivo Quiero sentir tu sol y tu brisa siempre en mi orilla Saber que tu oración siempre me abraza y siempre me cuida No me quitas nada No me quitas nada, mamá No me quitas nada, papá Si estás conmigo siempre